y este programa es cortesía de Vivian Heladería la mejor de Recoleta Legal, hoy se coloca la vincha lista para hacer goles de vuelta lo que pasa es que mi marido yo estoy llegando de tres semanas de viaje me dejó sola con los dos nenes como comenzó clase de Mateo porque estuvimos en cuarentena estaba fusilado, entonces él es el que me cuida la nena cuando estaba despierto bueno, y ahora la tengo aquí a la nena y el otro durmiendo, entonces estoy en el horno no me dio chance de arreglarme mucho así que disculpen ustedes te queda muy bien siempre tan caballeroso mira, bueno, me escuchabas que bombazo sí, es un bombazo bueno, es una información de primera mano y que te deja muchas cosas primero que hay una estrategia detrás de todo este tema ponemos unas cosas en contexto hoy colocamos en Twitter que la Selección Nacional va a contar con un nuevo técnico de manera interina y se trata de Leo González internacional que está dirigiendo el Deportivo Lara y que no se va a desprender de esas responsabilidades que tiene con el club larense para asumir este nuevo reto al frente del avino tinto para la triple fecha es lo que está establecido adelantamos esa información porque la recibíamos porque eso es importante sobre todo porque aquí trabajamos un poco lo que tiene que ver con el periodismo yo por lo menos así yo obro y he tenido la oportunidad de trabajar en distintos medios incluso de estar al frente las primicias no se buscan no, no, no tú no estás buscando por supuesto tú tienes que esto me lo preguntan mucho tú tienes que alimentar las fuentes tienes que cultivar esas fuentes pero las primicias te llegan o llegan o sea no es que tú porque el que está presidiendo permanentemente bombazo bombazo o información de primera línea porque tampoco creo que que el nuevo técnico de la selección sea un bombazo pero si es una información bastante atractiva porque había mucha expectativa al respecto sobre todo lo ruidoso de o sea lo ruidoso de la salida del CPC es que en esta oportunidad llega y se presenta sin ningún tipo de espaviento sin ningún tipo de nada porque y yo no soy de los que están permanentemente buscando hay gente que sí lo hace entonces esta información la he venido recibiendo de muy buena fuente las últimas horas y por eso lo conozco lo que pasa es que justo antes en otras plataformas incluso algunos algunos periodistas habían colocado lo opuesto porque la realidad es que había dos candidatos o hubo dos candidatos Daniel Farías y Leo González entonces vimos en cuenta incluso de gente cercana que ya daban por establecido que Daniel Farías iba a ser el nuevo técnico de la selección el técnico del entrenador del Deportivo de la Guaira y después entonces yo coloqué lo contrario entonces evidentemente están los que comienzan a dudar están los que apoyan una versión o apoyan la otra y hay otros que comienzan a burlarse diciendo que estás vendiendo humo y que nuevamente o te vas a equivocar porque hay un poco de todo sobre todo en estas comunidades donde sobran este tipo de personajes pero la realidad y estoy yo actualizando para saber cuál es la verdad pero yo confío en tu verdad querido Pancho bueno si no confías tú imagínate pero la información que manejamos es que en los próximos minutos ya va a haber un comunicado oficial donde se va a establecer que Leo González se va a encargar de la selección para la triple fecha la idea es un interinato la idea es que no bueno por lo menos es la idea que Leo González que la Vintinto gane los partidos ante Argentina Perú y Paraguay quizás eso pueda cambiar las cosas claro igual hay poco tiempo para improvisar en esa triple fecha a la otra triple fecha que es al mes siguiente entonces y eso es una una de los escenarios pero lo que está planteado en la planificación de la federación es técnico interino ya hay conversaciones avanzadas con un entrenador que es del gusto de la junta directiva entonces pero evidentemente no se han puesto de acuerdo la idea es entonces y sobre todo porque esta ventana va a permitir pagarle a Peseiro que es fundamental o sea superar el bochorno que representó el caso Peseiro los 14 meses sin recibir sueldo eso lo tienen que solventar antes de salir a buscar a otro técnico porque la idea es que ese técnico sea un técnico extranjero entonces detalles saltaron muchos nombres te voy a decir que los dos realmente que fueron considerados los mencionados Leo González y Daniel Faría había un sector que apoyaba a Daniel Faría y otro sector que apoyó la posibilidad de Leo González y terminó imponiéndose no fueron considerados nunca Eduardo Zarago nunca estuvo en carpeta Richard Páez nunca estuvo en carpeta Francesco Estifano nunca estuvo en carpeta Rafael Duhamel nunca estuvo en carpeta o sea son algunos nombres etéricos venezolanos algunos están en Venezuela unos están en el exterior algunos tienen empleo otros están desempleando o sea no tienen clubes en estos días pero ¿Savarese? ¿Savarese tampoco entró en carpeta por lo menos para esta evaluación o sea yo creo que y además no creo lo dijimos el sábado que Savarese vaya a desprenderse de su puesto en el equipo del MLS para agarrar este sartén caliente porque yo creo que la apuesta importante de un técnico venezolano mire y quisiera escuchar tu opinión es que tiene que ver que tú vas a enfrentarte en el caso de Leo González o sea los dos porque Daniel Faria no jugó con la vino tinto pero Daniel Faria conoce muy bien en la ¿sabes? los intríngules del fútbol venezolano el futbolista venezolano tiene experiencia como miembro de un cuerpo técnico porque acompañó a su hermano César entonces yo creo que también tiene una serie de detalles que lo colocaban en esa posición al final se decantan por Leo González que no tiene ese recorrido pero sí viste la camiseta de vino tinto y no es una situación menor hay que recordar que Jorge Jiménez dueño presidente y dueño del Deportivo Lara entonces tuvo una relación con Leo González entonces existe ese vínculo y creo que eso al final también es un elemento que consideraron a mí me parece que es muy coherente lo que está haciendo la federación esta federación y una federación que es importante decir esta federación aunque ganó el 28 de mayo sobre todo por el tema Peseiro y vamos a hablar de ese tema y con esto me voy a callar un rato asume o sea cuando son las elecciones el 28 pero realmente o técnicamente comienza la gestión de esta junta directiva el 7 de julio entonces porque ahí es cuando la junta normalizadora abandonaba entonces esta junta actual tuvo un mes y monedas para encontrar los recursos y poder de alguna forma ya solventar el caso Peseiro digo esto para poner las cosas en contexto o sea porque estos 14 meses que se le dan a Peseiro no son responsabilidad exclusiva de hecho son los que menos responsabilidad tienen de los que acaban de llegar de alguna manera hace un mes y medio no hubo 3 presidencias en el transcurso de la carrera de Peseiro en Venezuela es decir son 3 presidencias las que le deben plata a Peseiro ahora uno bien por los candidatos ambos creo que son dos entrenadores muy preparados bueno más del conocimiento además del fútbol venezolano es lo que decíamos justamente el sábado que yo consideraba que había que traer a alguien que estuviera empapadísimo con el fútbol venezolano porque sin lugar a dudas es donde va a sacar la materia prima en su mayoría sobre todo considerando que en el fútbol extranjero hoy hay jugadores claves que están sin equipos y que no tienen acción entonces el fútbol venezolano puede suplir la falta de actividad de los que están en el exterior número 2 no está viciado en los procesos por eso decía las vueltas en U o las segundas partes casi nunca tú lo decías lo decías en sábado sí 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 en general lo vemos en el deporte en la vida en las parejas o sea las segundas partes generalmente no son buenas excepto como siempre digo el padrino que la segunda es mejor que la primera la segunda parte hay algunas sagas que son muy buenas bueno o porque tengo el caso de Game of Thrones o sea son temporadas claro son temporadas son cantidad de capítulos pero yo creo que no está viciado por el proceso viste que tiende a ensuciarse un poco el proceso cuando hay esta cuestión de que quién te maneja quién te maneja a ti que si te convoco en esta que si no te convoco acá entonces yo creo que estos dos entrenadores me parece que están sanos de ese vicio que generalmente conlleva a un seleccionador nacional y bueno y no están casados con muchos jugadores entonces evitaba el conflicto de porque Joseph sí porque este no porque el otro lo acaba etcétera el punto es que son dos muy buenas elecciones dos conocedores del fútbol nacional dos tipos preparados sin lugar a dudas son venezolanos y en ese sentido cuando tú dices que van a buscar a alguien en el exterior yo creo que hoy hay que apostar al entrenador venezolano o a un entrenador del exterior que conozca la eliminatoria y el fútbol venezolano es muy difícil eso porque cuántos entrenadores extranjeros han pasado por el fútbol venezolano muy pocos muchísimo bueno no entrenadores bueno pero estoy en la selección o a nivel de clubes también no de clubes muy pocos también bueno justamente evidentemente hay algunos casos en estos momentos hoy vimos la renovación de Azubaldo o sea hay casos en fin dentro de una planificación lo que está ocurriendo creo que es lo más consuelo sobre todo porque hay que trabajar sobre la marcha o sea lanzó su o anunció su posición José Peseiro el jueves trataron de convencerlo de que se quedara dijo que no el viernes rueda de prensa y cuánto han transcurrido 72 horas eso es lo que ha pasado entonces de alguna forma es lo que lo que evidentemente dime el asterisco que quería agregar esta esta directiva como había dicho para que realmente tenga la confianza de no solo los venezolanos sino de cualquier persona que vaya a tocar a la puerta tiene que pagarle la deuda lo más pronto posible a Peseiro o sea si tiene la plata se la tiene que pagar lo antes posible para evitar un conflicto de manoseo porque es evidente que esta triple fecha es clave para la clasificación o no de Venezuela entonces si quedas afuera en esta triple fecha bueno ya tienes que buscar a alguien enfocado en lo que va a ser 2028 perdón 2026 2026 entonces ahí si te enfocas todo el ciclo para contratar a alguien con la esperanza de que nos lleve a ese mundial si pero ya el sábado mostramos la carta que recibió Josepe Peseiro donde le garantizaba el pago lo más pronto posible al 50% o sea es una carta va a ser una carta de compromiso lo importante es que se cumpla ya como corresponde que es lo que hemos venido diciendo porque cuando la gente criticaba listo comunicado espera que dice comunicado la nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol informa la decisión adoptada en su cena el día de hoy se ha decidido designar al señor Leonardo González ante que era entrenador comprobada experiencia en el fútbol nacional y compasada como jugador vino tinto por tal motivo asumirá temporalmente el compromiso de dirigir nuestra selección nacional en los partidos concernientes a la próxima triple fecha de la eliminatoria la decisión que obedece a la necesidad de comenzar cuanto antes los trabajos de cara al partido frente a Argentina así que bueno standing ovation de pie muy bien lo que pasa es cuando 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 tú tienes la fuente la fuente y lo importante de todo esto es que al final tú como periodista te juegas la credibilidad porque al final de esto nosotros como comunicadores vivimos la credibilidad entonces a gente no le importa a gente que está permanentemente lanzando cosas e inventando rumores y que aquí y allá no estoy diciendo que aquellos que por ejemplo anunciaban que iba a llegar Daniel Faria no tuviesen razón porque al final dependes mucho de la fuente o sea de la fuente que te da la información lo que sí hubo un debate interno pero esta decisión tampoco fue unilateral es una decisión que incluso fue comentada con los capitanes de la selección o sea los capitanes de la selección los jugadores de mayor envergadura y jerarquía dentro de la minotinto están al tanto o sea se les consultó sobre la posibilidad de o las posibilidades de Leo González y Daniel Faria repito las únicas reales alternativas que se manejaron dentro del seno de la federación y decíamos y al final la balanza se inclinó a favor de Leo González pero yo creo que Daniel Faria Daniel Faria ya sonó en su momento cuando se evaluaron por cierto tengo una información o sea es para hacer una crónica lo que yo me enteré hoy buscando información al respecto al respecto lo ocurrió no ahora sino antes de la llegada de José Peseiro sobre todo con el caso de San Paoli eso sí es una bomba que la va a tirar más adelante eso es una bomba claro una bomba que ocurrió hace casi dos años pero ocurrió o sea las razones reales por las cuales Jorge San Paoli no fue técnico de la selección venezolana y no tiene que ver con un tema de dinero le bajaron el pulgar el tema no es quién le bajó el pulgar sino cómo llegaron a ese momento por eso Jorge San Paoli no me puede dejar con esa intriga en este momento no pero terminemos hablar del caso de la actual y después te he hecho que está muy interesante entonces se presenta esa discusión pero siempre la planificación bueno digo siempre en las últimas horas apuntaba a eso no podemos no va a dar chance si la idea continúa siendo traernos a un técnico extranjero hablo yo en primera persona pero traernos a un técnico extranjero no hay chance porque el técnico extranjero sobre todo solo que hay un hombre que no lo pudo averiguar seguir investigando hay un hombre que está bastante adelantado pero es un técnico extranjero entonces ese técnico aquí suena ruso y Miguel Ángel Ruso que estaría muy avanzado todo para firmar puede ser puede ser pero en ningún caso ruso llegaría pero la información que manejo es que hay uno que tienen entre ceja y ceja o sea si ese dice que sí se acabó la película si no por supuesto van a buscar está sin trabajo vamos a jugar a bueno no sé yo te repito lo que he conseguido la información es en menos de 15 días vamos a a tener la información clara sobre el próximo técnico esa es la idea vuelvo y repito lo que decía al principio de este live una cosa es lo que piensen ahora y otra cosa es lo que puede ocurrir luego de la triple fecha claro eso es lo que te iba a decir en 15 días tú tienes cerrado este señor pero a Leo le va extraordinariamente y cómo lo echas a Leo cómo no cómo no le das un contrato de entrenador a a justamente después de una buena triple fecha va a ser muy difícil para mí no puedes negociar nada hasta que pase la triple fecha y ya cuando lo negocie es tarde porque ya tiene encima la otra fecha pero claro pero la negociación actual con González que es el mismo papel que ha colocado sobre la mesa de Alfarías es este acuerdo es por tres partidos o sea si después hay una evaluación de la continuidad bueno nos sentaremos nuevamente o sea sí sí eso es una buena noticia eso es un escenario totalmente auspicioso de que se puedan sacar quizás no unos nueve pero seis puntos siete puntos cinco puntos cosas así Venezuela entonces todavía esté con opciones que la gente me dice no a Venezuela no pase lo que pase quien llegue no importa esa es otra discusión por lo pronto esos partidos tienen que ser jugados a Argentina se le ha complicado un poco el panorama la ventaja que tiene Scaloni primero que por supuesto Messi pero por ejemplo los jugadores que están en equipos ingleses en una información que habla que están con cierta o ha recibido cierta resistencia la AFA para prestar bueno no solamente la AFA sino también por ejemplo el caso de Brasil que tiene varios Gabriel Jesús Roberto Firmino que tiene varios allá por el tema de la cuarentena posterior entonces equipos como el Manchester City como el Liverpool están poniéndose bastante firmes para no prestar jugadores entonces hay que ver qué ocurre lo cierto es que Venezuela va a enfrentar esta triple fecha precisamente con un técnico interino y después se verá bueno después de esta primicia del señor Panchi Blavia o Francisco Blavia hay que acordarles o recordarles que nosotros estamos rifando todas las fechas una camiseta de su jugador favorito en este caso vamos a arrancar con la rifa de la 30 de Messi del PSG va a ser esa es una bomba va a ser la camiseta rifada para el mes de septiembre así que ya vamos a estar dando después del live los lineamientos justamente cuando queden ahí en las redes para que puedan ustedes participar así que atentos porque nuestros amigos de 85 Corden nos van a brindar la camiseta de Lionel Messi la número 30 para rifarlo para el mes de septiembre ya pueden participar a todos los que justamente están en este live y después vamos a dar unas indicaciones tú sabes que eso hablando de de 85 Corden y de Renato un buen amigo Juan Yumar a quien envió un abrazo en San Diego California nos enviaba una foto después de haberle hecho una compra o sea te digo como testimonio una compra que era la nueva de Sergio Ramos con el Paris Saint Germain la Air Jordan y la nueva del Madrid no sé si era la alternativa o la la primera equipación de Karim Benzema fanático madridista obviamente sí 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 entonces un poco ¿sabes cuál me gustó? ¿de qué te ríes vos? ¿de qué te ríes? le tengo que hablar en argentina mi porteñita que se a mí la me gustó mucho la de Barney del Barcelona la de suplente me gustó ese moradito ese moradito me gustó pero bueno ya saben la 30 de Messi se va en el mes de septiembre gracias a 85 Corners y esa bomba que nos tiró Panchi Blavia con el nuevo entrenador en interino o internato por los momentos vamos a ver y desearle por supuesto todo lo mejor yo creo que hoy el fútbol venezolano está listo para entrenadores de esta categoría me parece que es un muy buen entrenador es una buena noticia y vamos a ver cómo el grupo ¿no? se va a mantener con la lista de 55 bueno esa es una buena pregunta por cierto también otro buen amigo el gran Luigi Botteglio nos habla sobre la tercera viste la tercera camiseta del Ajax en honor a Bob Marley espectacular se agotaron qué belleza qué belleza qué belleza se agotó la primera edición a nivel mundial imagínate bueno entonces confirmamos la información Leo González nuevo técnico de la selección de manera interina para los próximos tres partidos y después dependiendo de las circunstancias dependiendo de lo que pueda ocurrir harán una evaluación si sigue pero la idea es que cumpla ese rol y después entonces para el resto de la eliminatoria puedan sumar a otro entrenador que han venido ya que han venido generando acercamientos mira hablando de eso las cosas uno se entera cuando se produjo el proceso cuando Rafael Duhamel abandona la selección cuando se produce porque Duhamel sale de la selección no por el caso de Josef Martínez el caso de Josef Martínez de hecho a pesar de que la carta está dirigida a Duhamel al final termina siendo una conversación bien pesada entre Josef Martínez y los capitanes del equipo y después por eso porque los capitanes salen a responder pero la salida de Duhamel claramente estuvo vinculada con un tema un litigio con Jesús Gerardinelli otro hora hoy fallecido presidente de la federación entonces en ese momento cuando sale Duhamel comienza la búsqueda entonces la búsqueda y esos son nombres confirmados incluyó además de algunos venezolanos por eso hablamos del caso de Daniel Faris incluyó al Bolillo Gómez que descartaron muy rápido tocaron a José Néstor Pekerman dijo que no él dijo no estoy interesado porque no hubo feeling con la junta directiva y es carísimo además y aparecieron dos nombres Hernán Jorge Crespo en ese momento estaba con Defensa y Justicia y Jorge San Pablo todo estaba listo para que llegara después esos eran los dos candidatos dos técnicos argentinos uno de recorrido importante sobre todo con la selección chilena y otro que está dando sus primeros pinos pero también por supuesto Crespo lo que hizo en la selección lo que hizo en el fútbol italiano en fin y fue muy bueno lo que hizo en Defensa y Justicia muy bueno hay un viaje de Berardinelli a Brasil a reunirse con los empresarios o los que manejan a Jorge San Paoli y estaba listo el acuerdo pero justo en esos días llega un personaje a Caracas a reunirse con la más alta cúpula y lo voy a decir porque además a pesar que toca temas que son de orden político porque así es imposible terminar este cuento sin hablar de protagonista el 22 de enero del año 2020 llega a Venezuela el señor Diego Armando Maradona y hay una reunión en no sé si fue en Miraflores en fin una reunión con el presidente venezolano Nicolás Maduro y sale el tema seguramente habría otras personas y sale el tema de el próximo entrenador de la selección y le cuentan que están a punto de cerrar le cuentan que evaluaron a Crespo y le cuentan que están ya listos para firmar a Jorge San Paolo y Maradona le dice Crespo está muy joven va a ser un muy buen técnico pero no te metas en el camino de Jorge San Paolo que es un tipo complicado Maradona le baja el pulgar a San Paolo y por eso de la nada se cae la negociación que ya estaba pactada se cayó la negociación se cae la negociación y entonces ahí es donde comienza un grupo cercano al gobernador Lacaba a buscar por algunos vínculos en Portugal y aparece José Peseiro entonces ese movimiento además yo leía y me puse a buscar porque hay unas declaraciones si hay un periodista que yo respeto respeto mucho por supuesto pero hay uno que sigue el fútbol lo estaba escuchando hace un rato en su programa Zona Fútbe es Carlos Domínguez hay una declaración de Carlos Domínguez Carlos Domínguez a quien conozco y comenzamos a trabajar juntos en la Copa América 2007 y lo admiro profundamente porque su ascenso hacia los primeros lugares es a pulso y lo vi nacer porque él trabajaba él estudió relaciones internacionales y él trabajaba precisamente en el ministerio y tuvimos la oportunidad de contratarlo para la Copa América 2007 que hicimos en Sport Plus entonces yo vi el nacimiento de Carlos y he visto en lo que se ha convertido y Carlos en ese momento estamos hablando de enero hablaba precisamente que hubo una movida y donde sobre todo estuvo involucrado el IND no autorizaron los recursos para que se los pagaran a San Pao no se nos autorizan a pesar que ya había un acuerdo por lo que estoy contando entonces ese es el chisme que llama la atención sobre todo pero que involucra personajes que lamentablemente no están en este plan por eso no se puede confirmar de un lado pero sin lugar a dudas tiene mucho a ver tiene mucho de donde hacer razón le quiero mandar un beso a Ingenio Colectivo nuestros amigos también que permiten que este programa se muestre más lindo en mi canal de YouTube fuera de lugar así que muchas gracias a los de Ingenio Colectivo bueno esto es un batacazo Panchi tiraste hoy una bomba y un batacazo y espero que nos sigas con más cosas estamos a todos convulsionados a mí lo de San Paoli en Venezuela me gustaba desde un punto un punto de vista que es que es un tipo obsesivo por el trabajo pero la verdad que yo vi lo que hizo en Argentina y me disgustó tanto que siento que no sé si hubiese sido sano para Venezuela lo viste este fin de semana lo ocurrió en el Niza Olímpico de Marsella como estaba una situación que vamos a comentar también que es esa batalla campal cuando los ultras se meten con Payet está totalmente desencajado San Paoli como loco y no solo eso se pelea con sus compañeros ahí lo vemos como con Becachese que era su mano derecha se termina peleando o sea es un tipo que no tiene buenas energías porque no termina bien en general así que no sé si lo hubiese ido por ahí sí por ahí la rompía porque con Chile fue fue campeón de América sí por eso fue exitoso pero la verdad que no sé si con Venezuela hubiese sido positivo después de lo que había sido su paso por Argentina bueno en definitiva la cosa es tan rara porque termina entonces produciéndose ese divorcio a última hora se queda en Brasil y llega un empresario que se entera de toda esta historia que no arregló con Venezuela y pone la plata que era el cuento yo originalmente me sabía que pone la plata para colocarlo y sacan a Dudamel que tenía muy poco tiempo en el cargo es donde San Paoli se queda con Atlético Mineiro pero antes se produjo lo que acabo de contar de cómo le bajaron el pulgar y de qué forma ahí está la cronología 22 de enero del 2020 llega Caracas en una visita especial llegó Armando Maradona para reunirse con el presidente venezolano bueno ahí está ese batacazo me gustó me gustó esta primera media hora de la fecha live ya pasó media hora increíble podemos cerrar la persiana porque qué más vamos a hablar de qué de Real Madrid de Barcelona qué es eso lo que acabas de tirar sí pero pero tenemos que pasarnos el switch porque la fecha live precisamente tiene tiene como esencia repaso lo que sucede es que con todo esto y lo dinámico que han estado los últimos días lo importante y seguir enviando el mensaje sobre todo porque hay mucha gente que insiste en que yo defendí a la postura de la federación yo no he defendido absolutamente nada para mí es bochornoso lo del caso José Peseiro y la federación entiende que para poder contratar un técnico extranjero le tienen que pagar a Peseiro o sea que la plata la tienen que buscar porque si no olvídate el interinato de Leo González o cualquier otro van a seguir porque las pretensiones económicas son distintas obviamente si tú te vas a traer a un ruso de Cacheche ya dijo que se iba o sea que no estaba en carpeta o cualquier otro nombre te va a costar mucho más plata te va a costar lo que te costaba Peseiro quizás hasta más dependiendo de la circunstancia entonces lo importante es que le paguen a él el resto del cuerpo técnico y que esto no vuelva a ocurrir que esto no vuelva a ocurrir mira Sofía estaba por ahí ya saludando si ya se despertó estoy meciéndola acá con el pie mientras estoy haciendo live que maravilla que maravilla multitasking multitasking pero bueno hay que hablar de la liga de lo que ha sucedido tanto en España como en Inglaterra a mí por el momento el arranque que más me ha gustado es el de la Premier ha sido extraordinario muy emocionante lo que pasa con el City con el United con el mismo Chelsea con Lukaku on fire así que yo me voy a dar el lujo de arrancar por la Premier si te parece bien y no sé tirarte esa preguntita después de estas fechas ¿a quién ves campeón? o por lo menos ¿a quién has visto mejor? bueno el equipo que mejor se ha visto y después de ver a Romelu Lukaku te digo que es el Chelsea se fue como no se hubiese olvidado primero de hacer goles y después de ese equipo ¿no? y además consigue algo que tenía y yo creo que en su momento pensó que no iba a alcanzar que es meter un gol con la camiseta porque él estuvo hay que recordar que él llega siendo apenas un niño 18 años en 2011 y entre 2011 lo prestan al West Bromwich Albion regresa en la 2013-2014 jugó 10 partidos y no anotó goles se va Everton Manchester United llega al Inter y lo compran porque el Inter no es que el Inter quisiera salir de Lukaku es que necesitaban el dinero lo vende y resulta que uno de sus primeros contactos con la pelota una gran jugada del Chelsea y además para mí Lukaku fue el mejor y compartiría esa vamos a decir esa calificación con Rhys James y eso es una ventaja que tiene este equipo es un equipo que tiene dos jugadores por puesto porque James se ha quedado con la labor o sea con la responsabilidad de carrilero derecho porque ahora están colocando a Espilicueta del tercer central pero cuando Espilicueta no juega del tercer central que regrese Thiago Silva hay que ver qué ocurre porque está Cristian en Rudiger lo van a colocar seguramente a Espilicueta y por el otro lado está Marcos Alonso que ha tenido una gran campaña viene a marcar un golazo de tiro libre en la primera fecha y tiene a Ben Shilwell que es internacional por Inglaterra entonces eso es un poco el Chelsea entonces ayer no arrancó Kanté arrancó Kovacic con Jorginho uno de los tres uno de los tres seleccionados dos de ellos del Chelsea como mejor jugador de la UEFA eso se nos ha quedado por fuera en esta semana que fueron nominados quedaron mejor votados Jorginho Kanté y De Bruyne son los los tres ingleses los tres ingleses sí por supuesto dos equipos que llegaron a la gran final pero va a ser interesante ¿sabes qué partido hay la próxima semana en Inglaterra antes del parón Liverpool Chelsea en Anfield Road porque además Liverpool también ganó sus dos primeros partidos goleó el lead o sea goleó en el primero y tuvo una gran presentación y volvió a aparecer Diego Jota y dice que están buscando reforzar todavía más la delantera que no se han movido en este mercado que han estado bastante ¿sabes? tímidos pero pudiesen estar incorporando pero la solvencia no ha permitido goles en dos partidos o sea yo insistía el efecto Van Dijk la ausencia de Van Dijk hizo que este equipo hiciera así no solamente Van Dijk Joe Gomez Joel Matic dejaron ir a Dejan Lovren no se les lesionaban jugadores ponían compraban y se les lesionaba tenía tuvo muchos problemas la temporada pasada con el tema de la defensa y con todo y eso compitieron hasta el final bueno y terminaron perdiendo con el Real Madrid con una gran actuación de Vinicius Vinicius de él vamos a hablar entonces Chelsea los cuatro de arriba el City goleó yo creo que si no es el mejor partido Gabriel Jesús y además jugando por los costados porque este club este equipo necesita un centro delantero Gabriel Jesús no jugó de centro delantero jugó por los costados dos asistencias y las cosas que hizo fue claramente man of the match y quien aparecía por el medio era Ferran Torres entonces interesante lo que plantea ante un rival y lo dijimos el lunes pasado perdieron en el arranque ante el Tottenham y pobrecito el Norwich van a pagar los platos rotos y efectivamente se sumaron cinco y le anudaron un gol temprano y le anudaron un gol temprano pero igual al final del día termina siendo una gran presentación del City de cara a lo que es este arranque pero Liverpool sigue con los rumores Panchi el tema de Harry Kane al City pero hoy lo necesita este equipo nos demostró el fin de semana que no lo necesita a ver le va a sumar y le va a dar jerarquía pero hoy no necesita Pep Guardiola un nueve no lo necesita no está jugando con nueve pero no lo necesita para enfrentarse a Norwich pero si lo va a necesitar cuando se enfrenta a Chelsea a Liverpool a algún partido de Champions desde octavo es una posibilidad pero la dinámica del juego va a funcionar igual con un nueve me fijo me explico más allá que Harry Kane es un jugador que sale del área esa es la clave es la clave igual que cuando es Karim Benzema o en menor medida Lewandowski porque no necesitan Lukaku Lukaku y Lewandowski son más parecidos para mí Kane es más Benzema que tiene la habilidad de salir por eso tiene tantas asistencias por temporada eso es lo que hace Harry Kane que por cierto ya lo vimos estrenarse entró en la segunda mitad para el Tottenham no fue titular pero entró en el segundo tiempo para dar algunos minutos en lo que después se partió ante el Wolverhampton el regreso en uno para medirse a sus ex dirigidos el Tottenham volvió a ganar entonces el Tottenham tiene dos victorias quién lo diría dos victorias en dos partidos con un nuevo entrenador entonces tenemos varios líderes algunos sorpresivos Liverpool no sorpresivo Chelsea no sorpresivo empató al Manchester United con el Southampton otro un buen partido buen partido del Southampton sí a mí me encanta jugar como Che Adams por ejemplo vimos Adam Armstrong creo que el Southampton además del Southampton es la capacidad de producir producir jugadores pero también tenemos hoy goleó el West Ham United con un Michael Antonio que se sale y también ganó sus dos partidos el Brighton claro estamos hablando dos primeras fechas el Brighton que por cierto la información es que está ejerciendo la opción del contrato de Marco Curella al Getafe 18 millones de euros o sea que Curella pudiese llegar hay que recordar que ellos vendieron por 50 a Ben White el jugador que fue al Arsenal pero que lamentablemente le dio COVID hay varios jugadores con COVID creo que hay 19 o 20 casos con COVID Ben White recuerdo Obey Mayan que lo superó ya lo vimos también este fin de semana y Christian Pulisic el jugador del Chelsea también está atravesando el tema de la cuarentena ninguno un caso complicado pero son jugadores pero muy buen fin de semana en el fútbol inglés porque los grandes están nos están invitando a una gran temporada sí, sí y los de abajo están compitiendo porque por ahí hay equipos que quizás no son tan fuertes pero están compitiendo el caso del equipo de Bielsa que se recompuso un poco lo que fue esa derrota abultada en la primera jornada bueno compitió fue un buen partido muy buen partido el Everton también compitió por momentos se veía muy bien colectivamente pero bueno termina permitiendo esos goles qué va a pasar con James o sea son muchas las interrogantes y el caso del Arsenal por favor no puede ser que un equipo con tanta historia con tanta vitrina esté tan tan decaído no ve luz no ve luz obviamente jugó contra el peor equipo que puede jugar el Chelsea decía el propio Miquel Arteta que hay información de la prensa británica que recibió el espaldarazo por parte de los dueños que es muy difícil lidiar con tantas ausencias por eso hablamos Ove Mayan apenas jugó Lacazette el caso del recién adquirido Ben White o sea según son enquetias estamos hablando de casi nueve jugadores algunos ya se han reincorporado que lo han sufrido claro perdieron contra un equipo recién ascendido que tenía 74 años que no jugaban en la Premier o sea que hayas perdido este fin de semana bueno estás enfrentándote a uno de los grandes candidatos al título del campeón europeo pero perder con el con el Bradford habla con el Bradford habla de que este equipo no está bien entonces eso es lo que el Arsenal está de último lugar está leyendo un estadio que tengo que precisar pero que en la era Arteta han perdido más compromisos de local que durante todo el paso en dos partidos domésticos de Arsene Wenger por el Arsenal es terrible y hay unas relaciones de Bacarizaña lo recuerdas dice Bacarizaña hemos perdido el ADN Garner pero pobrecito Fernando Petrocelli el gran Petro porque la verdad que su equipo anda de mal en peor le tengo una camisa del Arsenal que me la mandaron ¿ah sí? ¿desde España? sí, sí, sí desde España y se la va a dar se la voy a dar para que la use de trapo más o menos o sea de aquí de aquí a que lo vea sí que después de tenis con esa zurda privilegiada que tiene el el revés de zurda pero bueno pasamos a la liga o no la próxima fecha es la próxima fecha y después viene el parate ya lo decías el partido estoy buscando pero no el partido de Puchelsi es el partido que se lleva todos los focos para que después haya el parate ah no y el Arsenal va a enfrentarse al Manchester City imagínate el otro caramelito que el pobre Arteta está enfrentando a su mentor bueno pero si hay un momento para echar a alguien es después de ese partido con todo el respeto a Arteta ¿no? se enfrenta al maestro contra el alumno pues Guardiola contra Arteta claro ¿no? Guardiola fue que lo puso en el banquillo y después Arteta recibió la oportunidad de ser cuando sacan una de Emery él llega como técnico del Arsenal bueno esa es la historia este fin de semana o sea si por eso digo el gran partido antes del parón para para el Arsenal era el primero y lo perdieron y después Chelsea Manchester City ese par de caramelitos de sábila Dios mío bueno manden sus preguntas recorda ahí suena la interacción ahí manden sus preguntas que vamos a estar respondiéndolas justamente en estos últimos minutos que nos quedan 20 minutos hay que pasar rápidamente a la liga porque hoy es comandada por el Sevilla este gran Sevilla que junto al Atlético de Madrid los únicos dos equipos que han ganado porque el Real Madrid resbaló este fin de semana y pudo haber perdido el Real Madrid ese toma y dame contra el Levante pero no le pasa una buena a Vinicius viste cuando tiene el mejor partido el equipo no lo acompaña con el resultado una pregunta ¿tú crees que el segundo gol de Vinicius la punteó a los Romarios o le salió de carambola? yo podría decir siendo mala que fue un ojete como dicen aquí una suerte pero te voy a decir que lo veo bien a Vinicius lo veo bien lo veo muy bien lo veo además marcadito se nota que trabajó en su cuerpo yo tengo aquí los datos mira en la 18-19 marcó 3 goles en 1.353 minutos la temporada pasó estamos hablando el partido de liga la temporada pasada 3 goles los mismos 3 goles en 1.972 minutos esta temporada tiene 3 goles en 55 el que le marcó a la vez en el debut viniendo del banco y los 2 frente al Elche que fueron determinantes que empataron el partido a 3 justo después de que el el perdón dije Elche no para el Levante el Elche peleó contra el Atlético de Madrid justo después que el Levante pega un palo para el 4-2 llega un gol pero el gol el segundo el primer fue una definición espectacular pero más que la definición fue el pase de Casemiro a esto el césped un pase entre los dos centrales increíble de Casemiro pasa que la definición es la que tampoco hemos visto a Vinicius enviarla a la decimoquinta fila detrás de la portería y definió espectacular es que esa es la diferencia de la temporada pasada esta la efectividad y esa diferencia te cambia no solo la mente sino también que la gente hoy te apoya por suerte el año pasado no tenía gente en el estadio sino yo creo que el pobre se tenía que ir a un psicólogo depresivo pero yo creo que es eso que ha trabajado en la efectividad y es muy importante para Vinicius no fallar como fallaba antes le preguntaba a Carletto Ancelotti sobre el próximo partido que es partido ante el Betis viene el parón y luego el debut del nuevo Bernabéu ante el Celta 11 de septiembre sobre la posibilidad de verlo como titular la semana que viene y decía que no sabe pero lo interesante de la declaración es que hacía mención a la posibilidad que fuese titular por encima de Hazard o sea no menciona o no hizo ningún tipo de comentario con respecto a Carlet Bell que marcó el gol en esa hoy creo que estaba Benzema en posición adelantada al momento de recibir el pase pero acompañó y es otra cosa además a mí la sensación que me queda sobre todo en la era post cristiano es que siempre le ha faltado un socio a Benzema y Bale puede ser ese socio porque Bale tiene la capacidad de entrar por el medio cuando Benzema se va para los costados ¿quién ocupa ese puesto? porque en su momento o sea Mariano Jovic que por cierto ayer no tuvo malos minutos Jovic y casi le sacaron un gol increíble vimos como lo que ocurrió entonces ahí es donde Bale puede ocupar y le puede permitir esa libertad al francés de salir y de generar lo que genera con el balón de sus pies por eso es un delantero top pero lo que pasa es que esa posición la ocupaba Kroos o Modric que llegaban y acompañaban a Benzema que no es la función justamente de ellos yo creo que Bale siempre lo he dicho para mí es un jugador muy talentoso que desperdició mucho tiempo por orgullo por no soltar esa mano de querer cobrar lo que cobra dejó escapar tiempo y el tiempo no se recupera y bueno por ahí no lo necesita él pero nos priva a nosotros de verlo jugar porque a mí la verdad me parece un jugador extraordinario con una cuando quiere cuando quiere esto por la capacidad que tiene técnica y por lo físico o sea es un jugador con un dote tremendo la zancada la zancada de Bale físicamente es imponente es así es así entonces bueno pero se dejan dos puntos ante Levante Levante es un equipo que complica un equipo muy ofensivo en ese mano a mano o sea tiene mucho poder de Fuego y después el Barcelona fue un gran partido ese fue un gran partido de los mejores partidos creo que desde la emoción 1 a 0 marca dos goles Levante empata con el primero de Vinicio después el 3 a 2 el golazo de campaña es un golazo también después se come en el 4 a 2 llega el 3 a 3 con esa definición queriéndonos o sin querer de Vinicio es espectacular el Barcelona empató marcó Memphis y se está convirtiendo poco a poco en el equipo de Memphis me gustó mucho las declaraciones de Antoine Griezmann donde apoya lo que está haciendo Memphis y dice que ha llegado un jugador de mucha jerarquía o sea le está dando el papel y la preponderancia que tiene que tener porque para mí ha sido el MVP de todos los partidos de Barcelona con la mala noticia de que se les lesiona a Gerard Piqué y que va a estar ausente varias semanas hay que ver porque también sale expulsado Eric García hoy la información es que Samuel Antti se va a quedar se hablaba del interés del Everton o de algún equipo francés pero no le pueden pagar lo que gana los emolumentos son muy altos por eso estamos hablando de que el Barcelona incluso sin Messi tiene la nómina más cara de todo el planeta fútbol y hay que ver qué ocurre por supuesto está Araujo como el único central sano pero hay que recordar que pueden volver a jugar con tres en el fondo incorporar a Allen Let poner a De Jong como Oliver porque a ti tanto te gusta pero Pedri no va a estar este fin de semana ante el Getafe no va a estar le dieron estas vacaciones merecidas vacaciones Pedri entonces hay que ver pero muy bien se comió un gol tremendo Brian Weiss volvió a ser Brian Weiss como le dice Brian Weiss y bueno pero igual tampoco sacar un punto en San Mamés es una mala noticia sobre todo que empiezas perdiendo y tuviste que esperar hasta el 75 para empacar sí, sí, sí esa es la realidad con el Barça volvió a ser el Barcelona del final de la temporada pasada espeso un equipo espeso y el Atlético de Madrid que lo decías que ganó le ganó a Leche por la medida qué bodrio qué bodrio el partido pero dime un partido bueno del Atlético de Madrid la verdad que es aburrido en general no pero te digo ese particularmente fue muy 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 aburrido entonces cuando tú tienes que escoger un partido y otro tienes que estar viendo dos partidos en televisores distintos o en un iPad entonces bueno yo me quedé con el Atlético de Madrid porque es el campeón y le damos un equipo atractivo me llamó la atención pero ¿sabes qué me está llamando la atención? lo que está haciendo Geoffrey Condombia jugó para mí fue el mejor a pesar de los dos goles de Correa el primer día y ayer jugó el tercer central porque no está Felipe y salió expulsado por ese agarrón con Hugo Mayo Hermoso y salió entonces tuvieron que poner a Condombia el tercer central hizo un gran papel me llamó la atención que hayan sacado que jugó un poquito más de una hora Rodrigo de Paul porque Rodrigo de Paul puede convertirse fácilmente en lo que fue Llorente el año pasado el principal asistidor ya lo vimos lo que hizo en la final de la Copa América el paso de Paul a Di María las cosas que está haciendo de Paul como lanzador creo que eso porque no es jugador de esas características y dice que está muy cerca Mateo Escuña el brasileño sub-23 del Gerta Berlín porque se les cayó Rafa Mil que vimos debutar hoy contra el Sevilla fue protagonista en el gol de la victoria y también está lo de Blaovic lo hablamos el lunes el serio de la Fiorentina es otro de los nombres que estaban buscando pero les cuesta muy caro 70 millones y dicen que no están interesados en pagar dicha cantidad pero está ganó 1-0 esa es la teoría de Madrid sin hacer ni gran cosa muy poco hasta ahora en dos partidos de Luis Suárez muy poco muy poco bueno tampoco jugó el primer partido no lo jugó completo o sea han salido con alternativas con Correa y Correa sí tiene 3 goles lo curioso es que los 3 los 3 máximos anotadores de la liga en estas dos primeras fechas Vinicius ya repasamos la estadística Correa el año pasado marcó 9 goles ahora tiene 3 y el Coco Lamela vamos a hablar del Sevilla ¿sabes cuántos goles acumuló en las últimas dos temporadas con el Tottenham? 3 y tiene 3 goles desde el banco en 80 minutos con el Sevilla Sevilla líder y atención Sevilla la plantilla del Sevilla me gusta me gusta mucho hoy está el Coco en el banco Rakitic en el banco Rafa Mier en el banco que es un delantero interesante y se lo robaron al Atlético de Madrid ojo con el Sevilla el Sevilla bueno el Sevilla compite siempre desde que está Monchi compite siempre o en la Europa League o en la misma liga le compitió hasta el final quedó ahí muy cerquita también le falta ese empujón al final de la temporada pero las cosas se han emparejado porque como el Madrid y el Barça han bajado el Madrid sin fichajes ya vamos a hablar del caso Mbappé y el Barça sin Messi el Atlético de Madrid ¿sabes qué? va a estar así tuvo una primera parte de temporada pasada increíble y después reguló pero el Sevilla hay que ver qué pasa con Koundé dicen que ya se pusieron de acuerdo el Chelsea Koundé pero que si tú quieres a Koundé paga la cláusula de rescisión que es de 80 millones pero no se los lleven a todos muchachos déjenos algo para España se están llevando todos hoy la cara de la liga es Benzema hoy es la cara ¿sabes cuántos goles se marcaban en la fecha? 16 goles de los cuales 6 fueron un solo partido entonces la liga sufre la liga sufre en Italia el arranque creo que fue de 35 goles una locura la Premier 25 pero bueno el caso de Mbappé Radio Monte Carlo que es una radio de bastante creabilidad Panchi ¿escuchas Radio Monte Carlo? no, no yo no escucho Radio Monte Carlo yo realmente escucho radio principalmente porque escuchas todo tú no, no pero Radio Monte Carlo no pero la referencia viene de Radio Monte Carlo porque Radio Monte Carlo habla de que por primera vez esa es la información que están dando ellos que por primera vez el Paris Saint-Main está dispuesto a escuchar ofertas por Mbappé porque lo que quedan son cuántos ocho días para que cierre el mercado entonces hay que ver si definitivamente van a aceptar menos de lo que es la clasura de rescisión yo sigo dudando pero quizás el Madrid dice voy a poner los 180 millones que va a parecer una locura sobre todo si el jugador queda libre en enero pero como acaban de recibir 40 millones por Odegaard a lo mejor pone un poquito más dice mira no son 180 todavía 140 como estamos hablando de barajitas aquí y terminan entonces pero llega Mbappé eso va a cambiarle la vida a este año al Real Madrid no sé yo sé yo te digo una cosa yo siempre he dicho a la liga se la va a cambiar es un jugador que te vende tickets que te vende derechos de transmisión o sea es un jugador que la gente quiere ir a ver y la verdad que con una camiseta nueva sería muy interesante yo insisto con lo que dije una vez en Fútbol Total y lo vuelvo a decir acá para mí sería un error tremendo el de Mbappé irse esta temporada del PSG considerando que tiene a los dos mejores o dos de los cinco mejores jugadores del mundo y uno de los mejores jugadores en la historia al lado o sea es momento como para para ser el tercero en discordia y aprender lo que no va a aprender en ningún otro lado es el posgrado de su carrera y lo va a hacer con 23 años 22 años sí cumple 23 en diciembre juegas aquí ganas una Champions la liga la ganan y te vas al Madrid y la rompes ya 10 años y vas a recibir la ficha por además va a recibir esa otra cosa importante que al firmar él lo que está pasando con Messi estamos hablando que el bono por fichar se lo van a dar a Mbappé entonces porque además yo creo que va a ser que hay un desespero de un sector de la prensa española porque llegue Mbappé a la liga después de la salida de Messi o sea que darle un poco movimiento porque es así y hay que esperar a ver qué ocurre en Europa si el año pasado el Madrid fue semifinalista el Villarreal fue campeón de la Europa League hay que ver qué ocurre definitivamente con los equipos españoles en la competición europea ante el poderío inglés ante este Paris Saint Germain y a ver qué ocurre con Italia mira Italia caso de Cristiano Ronaldo entonces habla de del enroque Cristiano va al Paris Saint Germain y eso permite que Mbappé bueno muchas dudas dejó muchas dudas en la no titularidad y después tuvo que aclararlo el entrenador porque fue el entrenador Alegri sí sí Alegri no los dos porque Pavel Netbeck también el director deportivo sí 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 termina aclarando que bueno fue una decisión simplemente de ese partido a mí me da muchas dudas que un jugador como Cristiano quiere arrancar desde el banco y le quitaron y le quitaron epa epa calma pueblo no voy a decir lo que dije en su momento de los airpods mira este le quitaron el gol te digo ese gol hasta lo celebré yo dos a dos minuto noventa y cuatro acento perfecto de quiesa se eleva el bicho en el aire como tres minutos cabezazo se eleva se quita la camisa todo sale la banca offside offside te digo que a veces el lugar es tan anticlimax y te digo pero era el momento así como Cristiano Ronaldo partidazo de Dybala la semana pasada que hablaba con su suegro Osvaldo Sabatini y me decía que está muy cerca de la renovación le dieron la banda de capitán a Dybala gol y asistencia pase una joya la joya que por cierto regresa la selección una tremenda noticia Dybala en la convocatoria de Scaloni la joya el pase para el gol de cuadrado espectacular pero que después Chesney las cosas que hizo el penal el regalito esas son las cosas que uno no entiende o sea es el Chesney del Arsenal el Chesney del Arsenal entonces empata la Juventus contra el Udinese golea el Inter tremendo lo del Inter contra el Genova y después la Roma ganó 3 a 1 la Fiorentina de Budemont gran partido de Tami Abraham debutando el ex Chelsea en Napoli ganó y el Milan ganó de visitante que también ganó hoy ganó gol de Brahim Díaz se cerraba la primera fecha de la Serie A entonces Italia también atractivo y en Francia vamos a terminar con Francia ganó el Paris Saint Germain ganó ese partido fue el viernes el viernes porque de hecho Leo Paredes comió en Madrid con la gente del Atlético de Madrid se fue el cine se van a pasarlo a Madrid sospechoso el Brest el Brest 4-2 el viernes el fue el viernes la duda si era viernes el 4-2 claro que comienzan ganando 3-2 se ponen 3-2 y después el gol de cierre gran partido salió Icardi lesionado así que veremos el hombro no va a estar disponible Mauro Icardi además lo golpean en la rodilla y cuando cae es que se lesiona pero otro gran partido de Mbappé de Di María que vino del banco y la rompió qué definición de Di María pero la definición que nos tiene acostumbrados hoy estaba viendo un video esta es más difícil que la de la Copa Mera yo estoy de acuerdo contigo pero la tiene la cucharita la tiene estaba viendo un video de lo que fueron los juegos cuando quedaron medallistas de los juegos olímpicos hace un gol parecido el gol de la final de la Copa América el gol contra contra el Brest y bueno la duda es cuándo va a votar Messi y es posible que debute este fin de semana cuando se enfrentan al Estad de Hens hay un chance real de que Messi pueda jugar y después sumarse a la selección argentina para el partido contra Venezuela en Caracas que hoy leía que supuestamente van a estar disponibles alrededor de 6.000 entradas bueno pero algo es algo porque yo había escuchado que al principio que no había no no que no había después de la locura lo ocurrió en el partido contra Uruguay pero bueno gana Francia y bueno no quiero cerrar con ese tema lo vamos a pasar muy rápido hablamos al principio del caso San Paoli y la ridiculez o sea si estamos pidiendo que el público regresara a los estadios y pasa lo que pasó está ganando que es un derby regional Niza contra el Olympique el Marsella y entonces le tuviste el botellazo y le pegaron a Payet y la marca que le dejaron entonces Payet se molesta y se la lanza cae no no pero un desmadre entonces para eso querían los fanáticos bueno esos son los ultras del Niza bueno Ebra también pasó por una de esas Ebra ¿te acuerdas? si si claro el jugador además también pasó así que lo vino en Sultay salió corriendo no te acuerdas la famosa patada de cantonada de cantonada sí bueno otro otro nivel otro nivel otro foforí pero bueno en ese partido bueno se suspendió ¿no? ese no lo vi no se sabe todavía no un a cero le estaban ganando al Niza que es lo peor sí 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 un a cero después se volvió loco San Paoli porque él tiene esas cosas se volvió loco se le cruzan los cables y hay que ver qué decisión toma porque hay varios escenarios un escenario es darle los tres puntos al Niza porque no compareció porque entró el Marsella y no volvió otra es repetir el partido seguramente en sede neutral o darle los puntos al Marsella por la actitud la conducta de los ultras del Niza y las agresiones a los jugadores de visitantes son un poco los escenarios que seguramente se estarán evaluando en las próximas horas bueno señores nosotros hemos repasado como todos los lunes pero con las dos hay que leer mensajes porque hay mucha gente escribiendo no 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 yo no voy a leer mensajes un saludo a un amigo entrañable que no es gran amante del fútbol yo creo que es un a ver eso es un un acierto un logro que nosotros hemos conseguido aquí en la fecha que el señor Héctor Cataño se cale todos los lunes religiosamente porque después me envía fotos y un live completo de fútbol así que un abrazo para el gran Héctor un beso para Héctor uno de los mejores real estate real ah sí no me gusta que le digan realtor él no es realtor él está en otro nivel de manejar real estate comercial de que le digan para arriba sí 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 y ahí está tirando flores y ya de baboso de baboso la súper interesante mira está casada respeta Catán sí estoy casada cuando soy un paquete soy un paquete Héctor en este momento confirmado entonces lo de Leo González como técnico interino para los próximos tres partidos así que tendremos ya hay humo blanco con respecto a esta situación ojalá que la Junta Directiva pueda cumplir o cumpla no es que pueda cumplir cumpla con ese compromiso que ya que se tiene de pagarle lo que se le debe a José Pese para dejar atrás este bochorno y cerramos esta fecha live con la noticia no futbolera de la semana y es los 500 de Miguel Cabrera quien la verdad lo aplaudimos porque es representante de nuestro país un gran pelotero se dedicó muchísimo aparte es un ejemplo de superación porque él pasó por un momento muy complicado en su vida personal y bueno lo superó y hoy por hoy está muy cerca de Cooperstown así que me alegro por ese que ha recorrido el mundo yo recuerdo cuando yo escuché por primera vez gente cercana y vamos a hacer un inciso de fútbol y saltamos el béisbol finales Miguel es del año 83 es del abril del 83 o sea tenía que 15 años 16 años en el 99 en el 99 y me puse nerviosa porque es cerca de mi cerca de mi fecha entonces lo van a ver unos scouts y ahí estaba Miguel Ángel García otro era pitcher venezolano creo que estaba Cusquillo Rojas también y lo fueron a ver y no hizo falta verlo mucho y le dieron un bono superando en ese momento el bono que tenía Jackson Melian que era el número 1 1.6 acabará de leer un poquito más creo que fue 1.8 estamos hablando del año 99 tres años más tarde no perdón no tres años en el 2003 el famoso home run su primer turno en una serie mundial ante Roger Clemens bueno una historia ella quiere escuchar el mejor pelotero en la historia de Venezuela sin duda ¿sabes qué me lo dijo? Luis Ojo en mi podcast de fuera de lugar me dijo este es el mejor pelotero que yo vi en mi vida y no creo que vaya a superarlo a nadie así que bueno mira va a ser muy difícil va a ser muy difícil además está a un poquito más de 40 hits de los 3.000 ya tiene 500 cuadrangulares y va a ser salón de la fama lo vengo diciendo hace rato creo que va a ser el segundo venezolano en avanzar hasta donde la fama lamentarlo por David Concepción por el mismo Marvis Kale lo que pasa es que hay que esperar que se retire 10 años entonces falta mucho pero los pergaminos los tienen así que el gran migui el orgullo y aquí en Estela hay siempre mucha gente de Maracay de Estado de Aragua después de lo ocurrido en Toronto el cuadrangular fue en el Roger Center en el otro hora conocido Sky Dong tuve una oportunidad de visitar espectacular bueno me gusta me gusta terminar siempre con un dato no futbolero porque hay mucha gente que siempre nos pregunta sobre todo por tu conocimiento amplio del polideportivo bueno me gusta que hayamos cerrado la fecha live con Miguel Cabrera una fecha live muy informativa la fecha live bomba los chismes que te tiré hoy te encantan tremendo estuvo muy bueno muy nutritivo muy dinámico y recordarnos que también pueden participar por la camiseta de 85 Corner va a estar en la rifa y en los lineamientos ya se los vamos a mostrar aquí en el post de Panchi Tienes que esperar 5 años tú para poder calificar a un salón de la fama rápidamente porque yo dije que tienes que tener al menos 10 temporadas y tienes que esperar 5 para ser elegible esa es la realidad del salón de la fama digo esto porque creo que en el camino dije 10 y yo había leído también te tienen que elegir cuántas personas que era el problema que tenía Bené con Vizquel no tienes que tener más del 75% de los votos esa es la exigencia de Cupert aunque otra visita obligada para los amantes de Vizquel es increíble esa experiencia visitar a Cupert en el estado de Nueva York bueno nos vamos la semana que viene tenemos análisis de la fecha y sobre todo pensando lo que va a ocurrir unos días más tarde con la acción de las eliminatorias así que besos para ti besos para la bella Sophie y nos reencontramos besos para todos esta línea está despierta Sophie besos hermosa Dios te bendiga un beso gracias por la compañía chao chao chao